Bueno, muy bien, iniciando este encuentro en esta mañana de la Ciudad de Mar del Plata, semana en la que comienzan a correr horas, días de descuento para situaciones que van a tener altísimo impacto en la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque la información dice que la afectación por el cambio de reglas en el esquema tarifario va a afectar a un núcleo mucho más importante de la población del que se había estimado en principio. Y con, digamos, un traslado a valores de energía que van a ser impactantes en las decisiones. En estos días, conversando sobre estos temas, me decían, bueno, pero esto de los subsidios es un error. Sí, es un error que se instaló con un criterio ideológico político. Es un error que hoy lleva a una fuerte discusión en toda la Unión Europea al respecto del valor de energía, tema provocado por la crisis de la invasión rusa a Ucrania. Y en un ámbito, en un esquema, en donde este gobierno en particular no quiere ceder en cuanto a la percepción de impuestos. La energía que pagamos tiene un componente del 41 al 43% de impuestos. En algunos municipios y provincias lleva incluido, por ejemplo, el ABL o lleva incluida la tarifa del agua, con lo cual el efecto distorsionador del precio final es mucho más todavía con respecto de lo que, por ejemplo, pasa en el partido de General Pueblo. El impacto va a ser fuerte, primero, porque obviamente estamos todos sufriendo una situación en donde la devaluación del valor de nuestra moneda, que este es el verdadero concepto, es decir, lo que se devalúa es el peso argentino, no es que se revalorice el dólar, se necesitan cada vez más pesos para poder comprar un dólar como medida de idea al respecto de lo que ocurre, genera o va a generar un marco de tensión mayor. El gobierno que vive en su propio universo, hace gran gala de anuncios para incentivar el consumo, entonces dicen que en este momento va a haber grandes oportunidades, supongamos que lo fueren, para comprar televisores, para comprar celulares, para comprar equipos de aire acondicionado, es más, ayer empezó una campaña donde alguien que se parece mucho a Messi, o que imita a Messi, digamos, promociona una línea de acondicionadores de aire, durante todo el momento se hace, digamos, un mensaje inducido que muestra que el aire acondicionado hay que ponerlo en 24 grados, ¿no? Bueno, es bastante, la verdad que el aviso en el sentido es inteligente, pero resulta ser que lo que viene es una restricción del consumo de energía, lo que viene será aprender a cómo consumir menos energía, porque el impacto va a ser enorme, absolutamente enorme, en algunos casos, porque tampoco nadie termina de entender cómo es el tema de la distribución del cuadro tarifario, quizás no lo sea tanto, unidades pequeñas, departamentos que hoy pagan mensualmente 450 pesos, o 500 pesos, hasta 600 pesos, podrán ir a 1500, 1600, 1800, dependerá ese impacto de la medida que tenga cada uno, pero hay toda una serie de consumos, en particular los del comercio, que el impacto va a ser muy, pero muy, muy fuerte. Esto va de la mano con algo terrible, que es un informe que se conoce en el día de hoy, que dice que unos 60.000 chicos en la República Argentina, cuando menos hay una ingesta que no la tienen, o no desayunan, o no almuerzan, o no merendan, o no cenan, algo en el día pasa a ser una restricción. En un país, el nuestro, donde teóricamente hay planes de asistencia y subsistencia para todo, evidentemente, el clientelismo político alrededor de todo esto, genera este tipo de situaciones que son, la verdad, en una nación como la Argentina, preñada de dones al respecto de los alimentos, es imposible de comprender. Y viene marchando a tambor batiente una crisis, una crisis que ya está, que es, ¿cómo decirlo? Le falta ser, quizás más evidente, porque es obvia, que es la crisis del abastecimiento de trigo. Lo que ha pasado, fruto del tercer año, tercer año, del impacto de la niña, replica lo que pasó entre 1949, 1950, 1951, hasta 1952, cuando tres años de una sequía extraordinaria, llevaron a una reducción profunda de los volúmenes de trigo que se cosecharon en la República Argentina y dieron paso a un episodio que se conoció como el episodio del pan negro. En aquellos años, digamos, tironeados por una situación que había llevado a que Argentina importase trigo, los titulares de los medios, de los diarios en aquel momento, que eran los reyes de la comunicación, decían que el gobierno había fracasado y el país que era el granero del mundo debía importar trigo. Eso llevó a una reunión de gabinete, Antonio Cafier era ministro de Economía de la República Argentina, en donde alguien de su equipo, Cafier en sus memorias no recuerda con precisión quién, dice que se podría mezclar el trigo con mijo, porque de mijo había excedentes, y allí nace el pan negro. Enterado Perón de esto, da la orden, firma un decreto y se le ordena a todos los molinos, harineros de la República Argentina, trabajar con la misma mezcla. Comer pan negro hoy no es ningún demérito, por el contrario, se considera que es mucho más saludable que comer pan blanco. Si hubiera que incentivar la producción de pan negro en la Argentina en este momento, seguramente no sería un tema de etapa. Hoy se entiende mucho más lo que está ocurriendo, pero el problema está. Argentina probablemente no tenga los saldos exportables necesarios conforme a los contratos que se vinieron firmando, y esto no es solamente un tema que impacta en la Argentina, porque la situación de la seca se ha extendido por los dos estados principales, en donde se produce la cosecha de trigo de los Estados Unidos, también está repercutiendo, y seguramente traerá para Argentina un alivio en materia de compensación por el aumento del precio de la tonelada a nivel internacional a consecuencia de esto. Agreguemos que está la afectación que existe en Ucrania por el tema de la guerra, el otro granero del mundo. Hay cuatro grandes superficies en el planeta, que son las de Estados Unidos, la de Ucrania, la de Brasil y la de Argentina. Hay una afectación real de carácter climático en todo esto, y esto va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias globales, con particular impacto seguramente en Asia, en África del Norte y en buena parte del continente africano, y va a tener repercusiones internas aquí entre nosotros, porque esto va a terminar repercutiendo sobre el índice de precio general, que ya de por sí cierra un año profundamente tensionado, cerca del 100% de inflación. ¿Es todo lo que ocurre? No, está claro que quienes forman parte del gobierno sienten y entienden que está en retirada. ¿A cuento de qué? Bueno, se va otro ministro que vuelve a su pago chico, Jorge Ferraresi, ministro del área de hábitat, el hombre que había planteado y había hecho promoción, hablando de la construcción de un millón de viviendas, se va con ciento y pico mil aproximadamente, vuelve al municipio de Avellaneda. ¿Por qué? Porque todos sienten que tienen que hacer algo para proteger el pago chico, para tratar de salvarse de la catástrofe que viene. La catástrofe va a ser inevitable. ¿Quiénes serán los que colecten el resultado para hacerse cargo de una economía que está cebada para estallar con un gobierno que intenta que justamente ese cebo nos lleve a la explosión ahora, dentro de su propia gestión? Bueno, ahí empezamos con las discusiones. Fin de semana, otra vez, una vuelta de tuerca muy, muy grande para inflar la figura y la posibilidad del ascenso electoral de Javier Milei. De esto van a ver mucho en los próximos días. En una página repetida, ya casi tonta, casi tonta, un ejercicio de un músculo agotado que se repite a sí mismo intentando tener una fuerza que ya no tiene, se reprodujo un encuentro entre el gobernador Schiaretti y Roberto Lavagna con un título que dice Lavagna incentivó a Schiaretti a avanzar en la construcción de la tercera vía. El cuento de la tercera vía que está limado, gastado, terminado y que tendría, según muchos aviesos, la intencionalidad de Facundo Manes de llevar al radicalismo hacia allí o irse solo. Pero esto está en un plano, yo diría, alejadísimo de la realidad de quienes tienen las fichas de control del poder dentro de la Unión Cívica Radical. Si fuere poco en el día de hoy para incentivar la atención del cotilleo cotidiano al respecto del tema de la política, a partir de las 17.45 Mauricio Macri presenta su libro Para qué segundo tiempo se hará en el predio de la sociedad rural en el salón más grande que hay allí para exposiciones, están invitadas unas 1.500 personas y ya hay, digamos, como una avanzada y hay una serie de dichos, de cruces, de tironeos al respecto de las citas que están expresadas en ese libro que a mi criterio constituyen un pre-plan de gobierno con anuncios y posiciones muy importantes. Para abundar en un criterio que sostengo ante ustedes desde hace 32 años diciendo que no es cierto que en la Argentina no hay dinero sino que se lo roban y que no es cierto que en la Argentina es un país pobre sino un país empobrecido por el saqueo. En el fin de semana se publica en la página de TN de Todo Noticias sumamente laureada su producción televisiva en los últimos martes y fierro un informe que habla de la existencia de 29 fideicomisos el flujo hacia esos fideicomisos de cifras mega millonarias que no tienen absolutamente ningún control que nadie sabe lo que exactamente se hace con ese dinero pero si observamos los fines de esos fideicomisos advertimos que no cumplen como debieran cumplir con los propósitos indicados. ¿De qué le sirve a un gobierno el fideicomiso? Bueno, es una cantidad de dinero que se distribuye de manera automática desde la recaudación de impuestos hacia ese fideicomiso para un fondo determinado. Bueno, nada de lo que esos fondos determinados debieran estar indicándonos como ciudadanos que se hace está cumplido. Después voy a hacer un extenso detalle que hay un trabajo realmente muy bueno del colega Bruno Iácono que es el que hizo el trabajo y es muy ilustrativo al respecto de lo que tiene que entrar en debate seriamente en la República Argentina al respecto del uso del dinero de los recursos públicos. Para esto hay que insistir en un criterio criterio que es central. La función pública no es para la satisfacción de los funcionarios es para servir a la satisfacción del ciudadano en la medida de lo necesario impulsándolo de una manera mejor que cada uno pueda o sepa o se le requiera. Y por supuesto además de todo este tema que está vinculado a algo que fue una de las grandes mentiras pero de las enormes inmensas mentiras con las que se hizo campaña para la elección de 2019 hay una cuestión que debe quedar clara 50% de la población argentina está en situación de pobreza 30% de la población argentina tiene serios problemas para sostenerse económicamente y comer dignamente y vivir dignamente y el dato más cruel de las últimas horas es que hay 60.000 chicos vas a saber cómo se cierran números tan redondos pero digamos que si son 61.000 59.327 eso no hace la diferencia se saltean una comida por día y viven en chabolas de manera infame con recursos mega millonarios que no se ejecutan en tiempo y forma y como frutilla amarga de este postre perverso ahora anuncian un 15% de recorte que viene sumado a un 25% del presupuesto anterior y a un 15% del presupuesto anterior desde que asumieron han reducido 55% del presupuesto de educación en términos reales y si se mide contra un desglose de la inflación el número da bastante bastante más alto la educación no es una prioridad bajo ningún punto de vista ya continuamos gracias Gracias por ver el video.